¡Hey! ¿Qué sopa familia? Mi nombre es Fernando Arturo y estamos aquí en Santiago de Veragua en el evento Juventud 360. Vamos a preguntarle a los pelados, ¿qué mensaje le enviarían a nuestro futuro presidente Ricardo Martinelli? ¡Vamos allá! ¿Qué mensaje le enviarían a nuestro futuro presidente Ricardo Martinelli? Ricardo, quiero que sepas que la juventud está contigo. Santiago te ama, tu provincia número uno es Santiago y la juventud está contigo Ricardo. Que el pueblo de Guadulce está contigo. ¿Dónde está la juventud de Realizando Meta? ¡Venido Ricardo Martinelli! Sueñen, porque los sueños sí se cumplen. Y la única manera que podemos hacer nuestros sueños realidad, ¿saben cómo es? Poniendo a Panamá, número uno a nivel mundial. Como estaba hace años acá, cuando nuestro líder, Ricardo Martinelli, estaba en el poder. ¡Veremos el país más feliz del mundo! ¿Qué mensaje tú tienes para hablar a nuestro futuro presidente Ricardo Martinelli? ¡El mejor de todos! Presidente del 2024, duele a quien le duele la paz. Toda nuestra confianza está depositada en él, porque sabemos que es un líder nato. Y sabemos que él es el que va a llevar al país a otro nivel. Don Ricardo, no se rinda que la juventud de Panamá crea y confía en usted. Que cuente con la juventud. Y vamos a estar con usted en el 2024, apoyándolo de la mano para llevarlo al triunfo. Dios primero, como usted siempre dice. ¿Qué palabras tienes para la juventud y para nuestro presidente Ricardo Martinelli? El futuro depende de nosotros. Nosotros tenemos que agarrar todo por los cachos. Y junto a nuestro gran líder, Ricardo Martinelli, vamos a hacer que este país cambie. ¡Ricardo Martinelli, presidente! ¡R.M. ¡El loco es el que manda y es el que manda! ¡Llamo a activo! Don Ricardo Martinelli, la juventud, realizando metas, es una juventud militante. ¡Va a ti! ¡Qué es lo más! ¡Súmate! ¡Qué es lo más! ¡Súmate! ¡Horrible! ¡Súmate! 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 ¡Súmate!